Estamos frente al peor de todos los virus Estamos viviendo en el infierro Nos basta lograr el objetivo La realidad va a visar Hoy hablar de plan de mi a plan B Quien mueve los hilos detrás de lo que no ves El encierro y el estrés, economía sin fluidez Todo está preparado para un próximo reset Desde la mente al bolsillo y en millones de individuos El orden en forma de caos nos tiene advertidos Más confundidos que desinfectados Si nadie se echaba la mano ahora está más pelado Estamos como pelayo en palo encebado Los medios y el dinero siempre nos tienen trepando Ya nos tapaban la boca pero sin trapo Ahora encierro sin esposas, todos autoamordazados Estamos frente al peor de todos los virus Estamos viviendo en el infierno Nos basta lograr el objetivo La realidad va a visar Que vacuna puede desapendejarnos Hacernos pasar por humanos o civilizados Porque al estado no le importa quien aguanta Ya que al estado le importa la propaganda Y guarda su distancia de cosas con importancia El bufón de la corte del rey se llama ignorancia Quédate en tu casa pero muere donde puedas Afuera anda la muerte y en casa también te espera Espera un segundo entonces que demonios hago Si no salgo no hay trabajo y si no trabajo no hay pago Si no hay pago no trago y me muero todo arreglado El amo de las marionetas dedos ha tronado